Y es temprano, yeah, 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 equilibrio Me gusta verla como te calientas, también me gusta ver como me tientas La noche entera tú y yo, nah, cuando me miras hace que enloquezca También haces que mi jardín florezca, tú llenas mi corazón Nadie sabe que tío tenemos, nadie se imagina lo rico que lo hacemos Recuerdo a los dos bailando rico reguito Me tomo tiempo tenerte, pero terminamos en mi habitación Ay, 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 amor Me tomo tiempo tenerte, pero terminamos en mi habitación Ay, 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 amor Me tomo tiempo tenerte, pero terminaste aquí en mi corazón En mi corazón siempre hubo un lugar especial para vos Nunca dudes de eso, solo le deje eso al tiempo Mejor disfrutar del proceso Tú sabes que yo nunca perdí la fe de tener tu amor Tenerte en mis brazos era mi intención Para robarme así tu corazón Una gran luna sabía que quería Mientras más te alejaba, más cerca te sentía Nadie sabía de tu historia y la mía Y te convertiste en el amor de mi vida Nadie sabe que tío tenemos, nadie se imagina lo rico que lo hacemos Recuerdo a los dos bailando rico reguito Me tomo tiempo tenerte, pero terminamos en mi habitación Ay, 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 amor Me tomo tiempo tenerte, pero terminaste aquí en mi corazón Dime cómo te sentías cuando estábamos solitos en mi habitación Se caracterizaba el cuerpo entero cuando yo te acariciaba Oh, 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 yeah Dime cómo te sentías cuando estábamos solitos en mi habitación Se caracterizaba el cuerpo entero cuando yo te acariciaba Oh, oh, yeah Y tú misma sabías que querías Mientras más te alejaba, más cerca te sentía Nadie sabía de tu historia y la mía Y te convertiste en el amor de mi vida Y tú misma sabías que querías Mientras más te alejaba, más cerca te sentía Nadie sabía de tu historia y la mía Y te convertiste en el amor de mi vida Just temprat Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video